Konichiwa, wadachi Monokusu, wari wari wa konchi do... Volved cuando estáis listos Ya si, si, vamos Mifune os espera, ¿estáis listos? Vamos Ale, pues vamos Si ¿Me has llamado? ¿De qué se trata? Por lo menos todavía tengo el lanzacohetes Hey, Yuki, ¿vienes a ver a Mifune? Si, traigo a una agencia a la que quería ver Vaya pinta estará en Bueno Te abro la puerta Ah, ¿por qué hablan así? Oh yes Esto es lo que estaba buscando Oh, pero ¿qué está haciendo? Oh, magia Por supuesto eso nadie lo vio Aunque esté enfrente de toda la gente Eh, Mifune, mira lo que te traigo Bienvenidos a Shibuya, amigos Perdonad el cambio de planes tan repentino Americano, americano, inglés, china Ah, vosotros debéis ser una unidad óxido No sé de qué me hablas, amigo Yo trabajo para el MI6 Ah, como James Bond ¿Quién? Sale en las pelis antiguas Parece que al señor Mifune le van los clásicos Bueno Vayamos al grano Aquí tienes cinco kilos Un anticipo El resto lo recibes cuando acabemos Supongo que no esperas que te dé un recibo Claro que no, Mifune Eso significaría que no me fío de ti Vamos, que no tenemos todo el día ¿Cuál es el camino más seguro hasta la ciudad superior? ¿Tenéis una identificación japonesa? Ni identificación, ni documentos, ni pruebas de que estuvimos nunca aquí ¿Entiendes? Entonces, no hay una manera segura de entrar ¿Entonces? ¿Cuál es la forma de entrar menos peligrosa? Eso ya es diferente La estación de metro que hay debajo quedó cerrada cuando Tokio se inundó Con el sistema de drenaje de la ciudad superior aprovecharon la misma línea Solo tenéis que seguirla ¿Me estás diciendo que tenemos que subir a nado? Nadie dice eso, señor Bond Para eso están las motos acuáticas Señor Bond Ah, vale Eso es otra cosa Motos que os venderé por cinco millones cada una ¿Cinco millones? Ey, 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 ey ¿Sabes? No eres el único al que le gustan las pelis antiguas Eres como uno de esos yacuzas Así hago yo los negocios Deberíais daros prisa Vuestro contacto francés os espera Naturalmente esta información es gratis Ah, cuánta generosidad No es culpa mía Nací así Yuki, acompáñalos hasta el metro Interrompo los brazos Disculpame, así nací Rompiendo brazos Buen viaje Set up, bitch Vaya un capullo pretencioso Cómo se ha reído de nosotros Capullo pretencioso Bla, bla, bla ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Oh! ¡Oh no! ¿No habías dicho que no os molestaban? Normalmente no lo hacen Vienen a por nosotros Saben que estamos aquí ¿Hay alguna manera de llegar al metro sin pasar por el mercado? No Entonces no nos queda otra que luchar Dos equipos Uno en la retaguardia Ah, tengo que elegir ¿Estáis preparados? Ya, si yo sigo y vos Ah, llevemos a falle A falle Vamos Seguidme Vamos a ver cómo funciona Dan, vete con Yuki Te llevará hasta el metro Bueno Y que no le pase nada ¿Me entiendes? ¡Por aquí! ¡Bueno! ¿Quién? Yo Fai, Fai, Fai ¿Cómo le digo Fai? Fai, no te he oído Lo siento Pero de disparar Te encargas tú Ah No No, la voy a asegurir ¡Fuego! ¡Estoy en ello! ¡Redivido! ¿Qué quiere eso? ¿Cuál? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué dices? Ah, atrás Ya me dirás No lo entiendo Luego hablamos ¿Tiene esta granada? No te entiendo Luego hablamos Así que está más cerca ¡Oh! ¿Qué es esa güeya de guía? Ya me dirás No lo entiendo Luego hablamos Claro que tú ¿Te voy a ver? ¿Qué dice? ¿Está muerto? Ya me dirás Linda que molesto ¡Ya te diré! ¡Carga! ¡Ya te disparé! ¡Lo siento! ¿Dónde salen esas cosas? No nos pasa por fiarnos de ellos. Todo esto ha sido culpa de Charlie. Nunca imaginé que defenderías a Charlie. En fin, quejándonos no vamos a ninguna parte. Dan, ¿estás preparado? Tenemos que seguir. Ah, por supuesto. Venga, vamos. Tenemos que llegar hasta las motos acuáticas. No está mal, Dan. Acabemos con todos. Ya, ¿por dónde? ¿Por acá? ¿Quién? ¡Seguidme! ¿Eso qué significa? ¡Que me sigan! El español. ¡Fuego! 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 ¡Seguidme! ¡Para vez! Otra arma... Ahí sí. ¿Pero tú ves algo? ¡Vamos! Vamos... No, pero ¿por qué se entiende? ¡Fuego! ¿Qué no disparan al tiro? No te entiendo ¡Fuego me lo tienes! No, nadie, nadie ¡Vamos! ¿Me llamabas, colega? ¡Vamos! ¿Qué hago ahora? ¿Entendido? ¡Cúbreme! ¡Dales caña! ¡Cúbreme! ¡Recibido! ¡Ahora mismo! ¡Problema! ¡Fuego! ¿Eh? ¿Yo? ¿Qué quieres? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No te entiendo! ¡Estás bien, Dan! ¡No me acudo! ¿Necesitas mi ayuda? ¡Ayuda! ¡Vale! ¡Aguanta! ¿Te has llamado? ¡Ayúdame! ¡Fuego! ¿Estás intentando que te maten? ¡No! ¿Están intentando ayudar? ¡Pacífico! ¡No me haces tarso! ¿Me estás llamando? ¡Dime! ¡Dan! ¡Cariño! ¡Di algo que tenga sentido, eh! Me gustas Me... Pareces un maldito crío ¿Cuándo piensas dejar de hacer esto? ¿Quieres algo? ¿De qué se trata? No, ¿qué estoy haciendo? Dan Dan, avanza Dan Perdona, hermano No te he entendido ¿Por dónde? Por acá No me he enterado de nada ¿De qué estás hablando? Las motos acuáticas están ahí dentro Para abrir esta puerta Hay que usar un truco Vais a tener que esperar Tenemos problemas, Dan Vienen enemigos Y son bastantes Dan, échame una mano Hey, protege tú ¡Mueve el culo! ¡Fuego! ¿Te hablas a mí? ¿Qué? Usar el impulso electro... ¡Electrobiónico! No te entiendo Luego me lo dices ¡Pulso electro-aviónico! ¿Pero qué coño dices? Luego me lo dices ¡Oh! ¿Pero qué coño dices? ¡Oh! Luego me lo dices ¿Qué pasa? ¡Cúbreme! ¡Primero me cargaré a unos cuantos! ¡Primero me cargaré a unos cuantos! ¡Primero me cargaré a unos cuantos! No me ayudas en nada, guadalas Ah, la putería buena que tengo ¿Te ha llamado? No, un pulso electro... ¿Qué dices? Electromecanico No te entiendo, luego me lo dices ¿Más todavía? ¿Pero qué coño dices? ¡Fuego! ¡Pero me cargaré a unos cuantos! ¡Recargando! ¡Oh, shiet! ¿Cuántos ni parando? Pero creo que ya casi estamos ¡Au! ¡Fuego! ¿De dónde salieron esos? ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, me faltaba yo ¿Qué cojones haces? ¡Vuelve aquí! ¡What! Ah, ah Ahí están las motos A partir de aquí seguís solos Ok Espera, ¿Qué pasa, Cotigo? No te preocupes por mí Buena suerte Sayonara Ah, sí Arigatos Venga, vamos Ven, puca, bro ¡Venga, vamos! Función Bolso Regeneración muscular Para mí Quiero que te deje aquí Ok, montemos ¡Oh, martijar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Wiii! 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 ¡Buen trabajo! ¡Eso es! ¡Esto es la leche! ¡La leche! Salgamos de aquí de una vez Entonces podremos hablar ¡Fei! Olvídalo ¡Fai! ¡Fui! ¡Wiii! ¿Cómo se dice tu nombre? ¡Falle! ¡Acelera! ¡Mierda! ¡No os detengáis! ¡No! ¡Geronimo! ¡Geronimo! ¡Sí! ¡Deja eso ahora! ¡A ver lo rápido que pueden ir! ¡Siempre he preferido una ducha a un baño! ¡Me cago en la leche! ¡A la leche! ¡Mierda! ¡Oh! ¡No me comes! Olvídate de eso ¡Concéntrate en conducir! ¡Oh! Olvídate de eso ¡Concéntrate en conducir! ¡Mierda! ¡Me dejé! ¡Falta nitro! ¡Han mandado vehículos blindados! ¡Joder! ¡A ver! ¡Nos van a masacar! ¡Woo! ¡Gira! 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 ¡Acelera! ¡Vamos! ¡Ahora no soldados! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Balgamos de aquí de una vez! ¡Entonces podremos hablar! ¡Oh! Pensé que era una mina acuática! ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal!